Bueno, Silvio ganó Bolivia de nuevo. Sí, bueno, otra vez estamos volviendo al triunfo y eso es importante para la selección. Ya hay armonía, nos estamos reencontrando otra vez con ese fútbol que siempre tuvo Bolivia. Agarra, marca y bueno, goles que es importante para sumar y seguir. Y se vienen los partidos más difíciles, esperemos que los muchachos se concentren, que vengan con ganas de jugar y no de pelear. Ahí está el resultado, abultado, goleada y eso es bueno. Así que ya estamos cerca del título nuevamente. Gracias.